Antes del inicio del juicio oral y público, por el supuesto caso de hurto de combustible a la Municipalidad de Encarnación, el Intendente pide celeridad al Ministerio Público. Lo que sí estamos convencidos es que realmente nos sorprende que la Fiscalía que lleva adelante la investigación es la misma Fiscalía que ha denunciado a la Municipalidad y tuvimos nuestras discrepancias y tuvimos que denunciarle en el jurado de enjuiciamiento. O sea, no sé si realmente esta Fiscalía va a representar a la víctima a la Municipalidad o va a estar en contra de la Municipalidad. Me quedan dudas. ¿Es el problema combustible? Sí, ¿recuerdan ustedes? Sí, tuvimos nuestras diferencias fuertes con esta Fiscalía, ¿verdad? Entonces, me sorprende, no sabía de esto. Ahora me entero que es la Fiscalía que nos representa, ¿verdad? Yo particularmente considero que no me representa. ¿Cuál fue la ocasión en ese entonces a la Municipalidad? ¿Cuántos litros de combustible aproximaba? ¿Este hecho puntual? Bueno, este hecho puntual lo que nos pudo demostrar es un sistema, ¿verdad? Y ese sistema es lo que fue puesto a conocimiento del Ministerio Público para que, bueno, las investigaciones conduzcan a los responsables que operaban este sistema, ¿verdad? Unos tambores, tambores, ¿verdad? Que eran retirados, eran llevados a ser escondidos en un patio baldío, con un baldío. Un vecino lo identificó. El vecino no fue citado por la Fiscalía. ¿Verdad? Llama mucho la atención esto, ¿verdad? Cómo la persona que dio aviso, valiente ciudadano, no fue contemplado por el Ministerio Público como un testigo clave, ¿verdad? Llama mucho la atención. El Intendente Luisit espera la celeridad de que el Ministerio Público, a cargo de la Fiscal Abogada Liliana Galano, presente todas las pruebas remitidas a su unidad. ¿Verdad?